¿Qué tal chicos? Chicas, bienvenidos a un nuevo video Y pues llegó el video que tanto estaba esperando hacer, la verdad Llevaba toda una semana, como saben, la semana anterior me operaron Llevaba toda esta semana recuperación, pero prácticamente ya estoy mejor Y pues desde mañana vuelven lo que vienen siendo los directos, vuelven los videos, vuelven todo esto Pues bueno, el día de hoy, como saben, salió la temporada 1 de lo que viene siendo el Modern Warfare Salió el primer pase de batalla y todo eso Vamos a ver cómo está el pase de batalla, qué es lo que trae, si vale la pena o no Y también de otra cosita que también quería comentarles Que es mi opinión sobre la situación actual de este juego Pero bueno, primero vamos empezando a ver lo que viene siendo el pase de batalla Vamos a ver qué es lo que nos trae todo aquí Vale, como vemos el menú cambió, cambió todo el menú Nos regresaron al nivel 55 prácticamente, solo llegué al nivel 131 me parece En la anterior temporada, en la temporada 0 Como ven aquí tenemos este nuevo modo de reforzar Y tenemos el nuevo, bueno, no es el nuevo mapa, el mapa romantilizado de Crash Aunque aquí en español se llama Impacto Lo que he estado viendo es que hay ciertas partes del mapa que son nuevas y que yo no conocía Pero como les digo, voy a traerles un video también en ese mapa Creo que el video estará para el día de mañana, si no estoy seguro Vale, lo que viene siendo aquí Aquí están los desafíos, como ven Se nos borraron todos los progresos que hicimos en los desafíos, todo eso Identidad En los emblemas tenemos, como ven aquí, cuántos desafíos completamos Yo completé solo 3 estrellas, no llegué a completar 4 estrellas La verdad casi no jugué Y pues bueno, me dieron esta la recompensa Y además de que nos dieron una variante de este arma De aquí es una ligera, justamente Esta por... ¿Dónde está? Pues vaya, no me sale Pero supuestamente me saltó en la recompensa Vamos a ver si la encontramos aquí Debe estar por aquí No está, se me voy yo, ok Pero la cosa es que me lo habían dado, pero no me sale, no sé Muy bueno, vamos a ver lo principal, ¿no? Que viene siendo el pase de batalla de la temporada número 1 Dice, bienvenido al pase de batalla Vamos a continuar, ¿cómo funciona el pase de batalla de temporada 1? Viene con 100 niveles gratis Nuevo contenido, incluye más de 20 niveles gratis para todos Se puede mejorar y obtener acceso a los 100 niveles del pase de batalla En cualquier momento de la temporada Los niveles se bloquean al jugar multijugador u operaciones especiales Como lo harías normalmente ¿Cómo se bloquea el pase de batalla? Pues el pase de batalla se bloquea Comprando básicamente lo que viene siendo la una opción O tienes la gratis Si compras la primera, o sea, la opción Te dan 1300 Call of Duty Points ¿Qué es lo que quiere decir esto? Comprando una sola vez el pase de batalla Completándolo al 100 Ya tienes para los demás pases de batalla Segundo, son 20 niveles que son gratis En los cuales solo te va a incluir 300 Call of Duty Points En esos niveles gratis si es que no compras Pues vamos a ver ¿Qué tal? Aquí pueden ver todas las variantes que incluyen Incluye las dos armas nuevas Que son totalmente gratis las dos armas Pero lo que vienen siendo las variantes Son los que vienen siendo en el pase de batalla Premium, por así decirlo Que tienes que pagar Vamos a dar al comprar el pase de batalla Y nosotros le vamos a dar al comprar el normalito Que nos dará 4 niveles Porque aquí me marco 4 niveles Vale, vamos a darle aquí Venga, vamos a ver que nos viene O sea de batalla temporada 1, listo Vale Efectivamente tenemos aquí Una ficha de doble XP Tenemos un reloj Como un nuevo personaje Este es el nuevo operador que salió Este es una variante de un operador Me imagino Como ven aquí tenemos esta variante Que también es un Mira, yo pensé que todas las variantes Iban a ser de pago Pero no Esta es la primera variante Que es gratis Es de la M4A1 No, no está mal Cambio un poco la mirilla Es básicamente como la que te La que te dan por reservar Por haber reservado el juego Solo lo que cambia del color Y el cañón nada más La misma Una tarjeta Un doble XP Un cuchillo Aquí tenemos los primeros Color Duty Points gratis Más XP Otra variante Este es de la PKM Una ligera Vale Esta Está chula Tenemos ¿Qué es esto? Suministros Ah vale Es un colgante Que es Como ven Es un aspecto Para los operadores Esto es Una pegatina Para el arma Este Aquí está el primer Color Duty Points Pero del de pago Me voy a ir deteniendo Solo en lo Que vienen siendo Las variantes Y las armas Aquí está la primera El primer arma Creo que esta es la ligera La All Gear 26 Me parece que esta es la ligera Si la metralladora ligera Vale Se bloquea Nivel 15 Luego tenemos Otra variante Aquí de una pistola La que me gustó Bastante Fue esta La variante De la MP5 El color Me gustó bastante Pues bueno Vamos a ver ya Como lo Lo desbloqueamos Como ven Aquí podemos ver El color Todo esto Se llama serpiente arenosa Pues vale 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 Aquí tenemos Más colgante Aquí tenemos Otra variante Este es de pago También Es para la EBR14 Más o menos decente Y aquí está el otro A nivel 31 Este es el fusil de asalto Este de aquí Vale Está decente Tenemos otro reloj Este es otra variante De una escopeta La R9 Vale Esta fue la que me gustó Me gustó la parte De los dos cañones Aquí tenemos Otra variante Para el HDR Vale Yo no soy mucho De sniper Pero bueno Aquí tenemos La otra De la 50GS Vale Una pistolita Tenemos aquí Este modelo Del SCAR Si El SCAR Está con el cañón Más largo Vale Me gusta Como saben Estas variantes Solo son en aspecto No influyen Nada de lo que vienen Siendo las estadísticas Del arma Otra de la PKM Vale Van dos de la PKM Ya en el pase Tenemos aquí Este es gratis Este es del SCAR Vale Está chulo el camuflaje Vale ¿A qué nivel? Nivel 55 Aquí tenemos Una variante De la P90 Como saben Las variantes Solo cambian Lo que viene siendo El aspecto Puedes crear Tú mismo Esta variante Debloqueando Los accesorios Del arma Vale Otro reloj Lo que a mi me gusta Son los relojes Aquí tenemos De una escopeta Una variante La modelo Vale Aunque tampoco Soy mucho de escopetas Pero bueno Aquí tenemos De un Dragunov Vale Está chulo Tenemos También aquí Otra pistolita Lo que viene siendo El 1911 Es un poco Vale Aquí Tenemos otra variante Gratis Lo que viene siendo La UCI Vale Tiene la culata Larga Vale La probaremos La probaremos Cuando lleguemos Esta me gustó Bastante Es de la Del nuevo fusil Este modelo Me gustó bastante Lo que viene siendo El color La empuñadura Blanca Me gustó Esta es De la Origin Vale Segunda Para la escopeta Vale Tenemos dos escopetas Lo que estoy viendo Es que no tenemos Así medio chulos Variantes chulas Para los fusiles Así con Camuflaje incorporado Tenemos Otro reloj Parece que este Nos marca Cuantos pasos Dimos Me imagino Tenemos Tenemos otro Para el EBR14 Vale Y por último La variante De la RAM Vale Esta me gustó También Esta es blanquita Así todo chula Y tenemos Por último Un aspecto Para el nuevo Operador Que pusieron Vale Son 100 niveles Que básicamente Cuestan Creo que 100 dólares Comprarte De todo Lo que viene Siendo el pase Creo Aquí tenemos En la tienda Lo que viene Siendo Varias Varias Cosas También Muy chulas Estaba viendo Pero No creo Que me voy A comprar Ninguna De estas La verdad La que si me Encantó Es esta Y esta Cuesta 1000 Pero no No me alcanzaría Porque Tengo que ir Ahorrando Todos los Colobity Points O sea Me quedarían Alrededor De 400 Colobity Points Completando Todo el pase Vale Vamos a ver El reloj Vamos a equiparnos Del reloj Este nos marca El nivel Que somos Vale Esta guay Aquí tenemos El nuevo Operador Que se llama Mara Si no me equivoco Esta chica es De Venezuela Me parecía Ojo Que también Tenemos Aquí Remates Vale Este también Esta nuevo Aquí tenemos El otro Que es nuevo También Se llama Jackals Vale Y aquí Que tenemos Este aspecto Vale Lo vamos a poner Listo Listo Aquí también Tiene su remate Cada uno Y pues bueno Ahora viene Siendo mi opinión Sincera Muchachos La verdad La verdad Que estaba Viendo Ya Antes De todo Lo que Traía Pero Igual Quería Traerles Este video Y mi opinión Es que Si quieres Comprate el pase de batalla Y vas a viciar Bastante El juego Porque si eres De los que no juega Mucho No te recomiendo La verdad Tiene cosas Más o menos Decentes Me gusta La verdad Que traigan Contenido así Gratis Todo Me gusta La verdad Que me gusta Mucho Y mi recomendación Es que Si te gusta El juego Más que nada Si te gusta Sobre todo El juego Lo juegas Diario Tienes tiempo Para completarlo Porque el pase Se reinicia En 61 días O sea En alrededor De dos meses Si tienes tiempo Te gusta El juego Cómpratelo Sinceramente Siempre es bueno Comprarse El primer pase De batalla Porque luego Vas a decir Hostia Este tío Tiene esto Y no me lo No me lo compré Pero bueno Y ahora Viene siendo Pero antes De decirte Si Por qué no comprar Antes que nada Quería decir Lo que viene siendo Mi opinión De lo que está pasando Actualmente En el juego Lo que está pasando Actualmente En el juego Como muchos saben Es que existe En el juego El skill Best bank making Que es eso Que te empareja Por tu nivel De habilidad Tomando en cuenta Antes de ver A las cinco partidas Ahora es Las dos primeras partidas Creo O también Tiene en cuenta Tu Tu KD Pero bueno Lo que les quería decir Es que Es Feo Que esté eso En el juego Porque para mi gusto Le quita Mucho Mucha jugabilidad Al juego Y el otro día Puse en twitter A un tweet Que pusieron Los de infinite waters Sobre todo El desarrollador Joe Seacott Puse que quitar El skill bank El skill bank making Porque se está cargando El juego Ahora que mucha gente Me respondió Pero si en el World War 2 O en el Advanced Warfare Había skill bank making Te digo si Pero que es lo que pasa ahí Que la gente Que jugaba A esos Call of Duty Era la comunidad Base La comunidad base Que vino Acompañando Todo este juego En su trayectoria Que es lo que pasó Con este juego Al poner el skill Bank making Actualmente Hay más gente jugando Eso quiere decir Jugadores principiantes Y eso es lo que Te empareja Con gente Que no se mueve Porque Porque tienen Una proporción alta Al quedarse en esquinas No moverse Y eso es lo que pasa Así que no es No hay como comparar El skill Basement making Del Advanced Warfare O del World War 2 Con este juego Porque ya les digo La diferencia de jugadores Que hubo en ese tiempo Y los jugadores Que hay actualmente Antes Era pasable Era sobrellevable Este tema Pero actualmente No Actualmente La gente nueva Que está llegando Al juego Le está destruyendo Este juego Fue pensado No en su base En la base De jugadores De la comunidad Que vino Acompañando al juego En sus peores momentos En mi caso Yo me quedé Cuando salió El Infinite Warfare Me quedé Cuando salió World War 2 Del Black Ops 4 Esos tres Call of Duties Yo me quedé En cada uno De ellos Y ahora Sinceramente Estoy planteándome Dejar de jugar Esto porque Primera se me complica Mucho al grabar La gente no se mueve La gente se queda En esquinas Pero bueno Ahorita tengo Una incentivación Para jugarlo Y ahora no sé Qué jugar Porque el mapa Que siempre jugaba Era Shothouse 24-7 Hay que ver También Cómo está La rotación De mapas Y muchos dicen No pero Es que no hay Skill In my making Si los mismos Desarrolladores Lo confirmaron Aunque creas Que no Pero si lo confirmaron Cómo lo confirmaron Si vean Si van a un video Que subió Un youtuber Americano Que se llama Swag Él hizo una serie De preguntas A Joe Seacott En la cual le dijo ¿Por qué no te puedes Quedar en la lobby Luego que termina Una partida? Y básicamente Lo que le dijo Fue Porque es un bug Que te saca De la partida Porque no puedes Botar mapas Porque supuestamente Dijo que si sales De un mapa Que no te gusta Echas para atrás No juegas De esa partida Y eso No es cierto La razón Por la que no Puedes hacer Ninguna de estas dos Cosas Por el skill base No puedes Botar un mapa No puedes Quedarte en la misma Lobby Porque el juego Una vez terminado En la partida Te va a emparejar Según los resultados De la anterior partida A la siguiente Por eso Que te buscas Siempre gente nueva En diferentes partidas Es por eso Así que Es confirmado 100% Que hay el skill base Y para mi opinión Deberían quitarlo Más allá Que poner Minimapas Silencio Mortal Como ventaja Lo principal Que se está Cargando el juego Es el skill base Lo otro Ya son cosas secundarias Que Ya Ya se veremos Como la resuelven Pero es que Lo que no me gusta A mi Es que En cada partida Parece que Me estoy jugando La final Del Codchamps La final Del Codchamps Eso ya es decir Te tenías que jugar Concentrado Toda la partida Tener Que tú tengas Que ir a los objetivos ¿Por qué? Porque tus compañeros No van a los objetivos Y ahí es cuando Comienzas a frustrarte No te gusta Te enoja Y si La verdad No piensas jugar Porque no está No van a cambiar esto O de momento No van a quitar No te compres el pase No te compres el pase Porque vas a estar Primero gastando dinero Te vas a cabrear No vas a jugar Y no vas a subir de nivel O sea Vas a comprar Vas a gastar Y no vas a jugar Básicamente No vas a subir nada Pues bueno Eso era lo que Mi opinión Sobre el juego Ahorita Lo que está pasando Y hay otro tema Que lo voy a topar Así sencillito No me voy a enrollar Mucho en este tema Que es el Reverse boosting La verdad Yo no lo voy a hacer Aquí en mi canal Todas las partidas Que traiga Va a ser Lo que me salga Si Mira No te voy a prometer Subir partidas De unas rachas De 20 1 Por ejemplo De 28 2 No Esas partidas No se pueden En este juego Lo que si te voy a traer Es partidas En las cuales Yo me mueva En las cuales Yo vaya saco No me importa Si yo me quedo Un 30 20 Un 30 25 Es la partida Mi modo Como me gusta jugar Y pues bueno Vamos a ver Cómo se va desarrollando Todo esto Como les digo Mañana estaré Lo que viene siendo Trayéndole el mapa De lo que viene siendo Crash Ahorita voy a ver Cómo está el mapa Planteado Y pues bueno Espero que les haya gustado Chicos No olviden que de mañana Regresamos con los directos En lo que viene siendo La plataforma De Facebook Gaming Y Twitch Así que los espero ahí Como siempre Tienen en la descripción Estas dos páginas Así que los espero Y nos vemos A la próxima Chau chau